avance del capítulo del día de mañana del señor de los cielos 9 y bueno aurelio casillas tiene la ubicación de ricardo almenar y adivinen en dónde bueno en la casa de belén y vemos que ismael le pide a su padre que actúen rápido mientras tanto en el avance vemos que belén le pide al cabo y asimismo al faro que ejecuten a jaime rosales así es quien lo va a hacer y bueno vemos que el mismísimo al faro dice usted sólo diga rana y yo salto así que si belén mueve sus hilos manipula para que estos dos hagan lo que ella quiera así es belén comienza a mostrar sus colmillos mientras tanto vemos que ismael advierte a su padre si no actúa rápido va a ver que todo le va a salir mal es que nada va a salir mal y por qué porque ella no sabe que yo tengo toda esta información así que si la vamos a usar a nuestro favor nada va a salir mal al contrario y cuando hagamos algo lo vamos a hacer arrasando todo así que si aurelio casillas está un paso más adelante que sus enemigos